Basta con el arma. Basta con el arma, basta con Mabel. Sí, basta con Mabel. No quiero vivir con Mabel. Ahora tengo todas mis cosas ahí y me doy cuenta que no quiero vivir con ella. No quiero. Martina, yo te veo muy decidida, muy firme en algunas cosas. Creo que eso está directamente relacionado con el trabajo que estamos haciendo nosotras. Diego también tiene que ver. Sí, Diego también tiene que ver. Justamente en esa línea yo te diría que vos ayer fuiste capaz de pedir ayuda. Según vos, a Diego le trajiste un problema. Pero yo creo que él pudo contenerte. Total, me la van con yo, Cristina, con sus reclamos, sus insolvidades, ¿eh? ¿Qué te costaba hablar de toda noche cuando te preguntó? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Fercho? No daba. Ah, no daba. No, 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 claro, no daba, no daba. Me colgás con un traje, te cagás en la noche de miércoles. Encima venís con una nena y todos los reclamos me los morfó yo. Oh, Fernando, a ver si te pasas un poco con tu egoísmo, viejo, y te das cuenta que el mundo no es solamente lo que te pasa a vos, ¿eh? Hay otros seres vivos girando alrededor, con sus complicaciones, con su necesidad y que a veces, que solamente a veces, lo que le pasa es más importante de lo que te pasa a vos, mal que te pese. No me vengas a hablar así, ¿sabes por qué? Porque te cagás en todo y después me haré que venir a dar cátedra a mí. Yo te voy. Sí, vengo. Yo te voy a dar cátedra a Fibon. Yo te estoy estudiando cátedra a Fibon. Vamos a hacer una cosa, entonces la próxima vez que viene una mina y me diga que el hijo de seis años se murió en un accidente, ¿sabes qué le digo? Que mis dos amigos pelotudos me están esperando para comer salame con queso y que vuelva mañana. ¿Te parece bien así? Sí, sí, sí. Por fin siento que todo ahora se está encaminando. Y cuando lo veas trabajar hasta la madrugada te vas a dar cuenta de lo obsesivo que es y lo profesional que es. Alfredo, aquí no se marca ningún tipo de tarjeta. Eso espero. Es absurdo pedirle a un investigador creatividad y que a la vez cumpla un oral. Todo eso va a estar especificado en el contrato que el lunes va a estar listo para los firmes. Y que va a ser muy divertido. ¿Un contrato tuyo, papá? Yo no quiero pensarlo directamente. ¿Eso se conozcimaste? No, todavía no. ¿Todavía no? Sí. Perdón. Tengo que contestar un correo y necesito que me des unos datos urgentes, ¿sí? Permiso, ¿eh? No, por favor. Escúchame. Demasiado limpio el malader para todo esto. No va a aceptar el negocio que tenés pensado para él. ¿Lo decís porque piensa regalarle la indemnización al Estado? Hasta ayer no quería trabajar conmigo y hoy, miralo, comiendo en mi mesa. Relájate. Relájate. Todavía falta para lo otro. ¿Qué tenés? A ver. No, este partido para adelante. Este sí. Empezar a regalar los términos. Este lo tengo que pensar un poco más en frío. Escúchame. Julia se va a quedar un par de horas acá. Agarra las llaves, anda a Buenos Aires, metete en su casa. Oscar. Creo que anoche le mintió. Quiero estar seguro. Estas son cosas que me rompen las pelotas. Una cosa es apretar a Franchine, pero andar revisándole las bombachitas a Julia, por favor. Así la cuida. Dejando que un desconocido le meta la mano en los cajones. Así. Vos no sos un desconocido. Es el trabajo. Sí. Cumplís y listo. Sí, yo le cumplo, le cumplo. Pero está hecho un pelotudo. Anda nublado, disperso. Le brilla todo el tiempo. Me marea todo el tiempo. Me marea. Tranquilízate. ¿Bien? Bien, está bien. ¿Está bien? ¡Tío! ¿Ya viste mi conejito? ¿Le trajo trajecitos nuevos? ¿A todos? Vamos a tomar una libra. Vamos, vamos. ¡Ferchú! 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 ¡Ay, te pido disculpas! O algo así. Pampa me contó lo que le pasó a esa chica, a la amiga de Diego. Perdón. Claro, claro. Si te lo dice Pampa, dale, ¿no? Claro, te lo digo, yo hice un degenerado que se quiere andar volteando a todas las minitas que vienen acá, ¿no? ¿Sabes qué? No mejoras más. ¡Ferchú! ¡Ferchú! Mirá. Mirá. ¡Dale, abrilo! Mirá. ¡Dale! ¡Voy a pintar! ¡Dale! ¿Te acuerdas cuando pintaba? Me asumo. ¡Dale! 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 ¡Te va a ser bien! ¡Nada! ¡Dale! ¡Dale! Eh, mira, Julia, yo sé que salió todo mal, que empezó mal y siguió mal, pero te propongo algo, empezamos de cero, ¿sí? Eh, a ver, bueno, mirá, yo soy, digo, moreno, nieto desastre, me encanta tu vestido rojo, me encantó coserte se vetele en el baño de damas sin que me importara nada de eso. Eh, perdona, ¿no? Pero eso del bretel y el baño me pareció una barrabasada. Porque Julia es una chica bien, eso fuera como una más, más putona, como la amiga. Y que es un código nuestro, ella tiende perfectamente bien lo que yo le estoy diciendo. ¡Ché, vive! Si está tan chiva, lo mejor es regalarle flores aunque sean de plástico. Gastate una moneda aquí. No, pero ya le di una flor, le hice una flor, le hice cosidita con una tela roja, con hilo negro. Pero ella le... ¿Y tú sabes lo que haría? Paseí, con el manteo, la cosidad, los pies románticos. No, 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 ese consejo era mío. Vos mandarle un recetado a hacer fogo. Estás confundida. No, 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 no. Estás confundida, estás confundida cualquiera, chiquito, mirá con arito a esta edad. ¿Qué saben este de esta cosa? Lo mejor para estos casos son flores. ¿Qué saben? ¿Qué edad que tiene? ¡Ven, ven, ya, mamá! No, no, no. Este es el teléfono de Julia Malagarpueta. Y Vanina Cortés. Deje su mensaje después de la señal. Gracias. 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 Hola. ¿Dónde estás? Gracias. Sí, ya está, ya noté. Listo. Nos vemos. Listo. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y sobre todo alguien que esté dispuesto a acompañarla, ¿no? Yo tengo toda la voluntad del mundo. No sé si sabré. Bueno, no hay mucho que saber. A mí hay algo que me preocupa. ¿Qué? Desde que lo conozco a Diego, no hago más que meterlo en problemas. No está así. Hola, Julio. Disculpame que venga sin avisar, pero, bueno, necesito hablar con vos. O sea, ¿puedo pasar un segundo o estás ocupada? Eh... Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre la salida Y la noche no...